guillermo 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 a las personas se les conoce por su capacidad de tener compasión su capacidad de amar la empatía que tienen su humildad los frutos en cuanto a sus trabajos o lo que hacen o lo que ofrecen y ante todo lo libres que son de sus deseos humanos vale yo siempre he preferido rodearme de personas que revelen sus imperfecciones en lugar de rodearme de personas que falsifican su perfección bueno las masas nunca han sentido sed por la verdad se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran quien sepa engañarlas fácilmente es dueño de todo y quien intente desengañar los siempre será su víctima esto tú lo has sabido muy bien bueno el documental de netflix lo empiezas claramente con un mensaje de poder por parte tuya de la productora la familia de mario es pobre no no dices que sea humilde o algo así no directamente decimos que la familia de mario es pobre y bueno a buen entendedor verdad entonces se entiende muy bien lo que pretendes con este mensaje inicial que es una denigración una decir aquí donde hay dinero hay alegría hacemos documentales y contamos lo que nos interesa porque esto es lo que se ha hecho entonces bueno para empezar te quiero decir aquí que yo leo en las caras de las personas es una de mis especialidades y no te sepa mal ni te ofenda que te diga que tu cara me da bastante mal rollo y de hecho me provoca náuseas no puedo mirarte demasiado rato siento realmente náuseas es algo que he de decir que me ha pasado vale tú eres consciente que a veces el sol sale de noche no pues imagínate que que eso pasa porque damos de damos por hecho que es de noche y por la noche nunca puede haber sol pues bueno a veces pasa a veces pasa que de pronto se hace de día sale el sol en todo su esplendor pues cuidado porque esto puede pasar vale bueno los amigos poderosos en otros términos también se llaman monos voladores ahora infórmate tú en qué términos se dice eso entonces claramente tú aquí estás actuando de mono volador ahí lo dejo amigos poderosos sí bueno hay uno que es muy poderoso que lo tenemos algunos de nuestra parte y es el más poderoso de todos con este amigo poderoso no podéis no puede nadie ni con documentales ni con argumentos para manipular para llevar a una masa a favor de algo de un argumento de una idea vale ese amigo poderoso está al lado de los justos y está al lado de la justicia y ese amigo poderoso se llama dios y la familia biondo lo tiene de su lado vale es así de simple esa justicia no la puede interrumpir nadie porque esa justicia se ejecuta sí o sí vale bueno ya vemos que te has dedicado en el en el documental a analizar el comportamiento de la familia a dejarlos pues más y menos como como paranoides como pobrecitos necesitan tratamiento psiquiátrico porque no superan esa muerte y has mandado un tipo a analizar pues los causas psicológicas que hay detrás de esa lucha no pero no hablamos de lo que ellos han descubierto ni por qué realmente lo están haciendo no porque bueno si fuera así ya habrían cesado en su empeño pero ellos no van a cesar no se habla del del reloj desaparecido en la muñeca de de mario ni de la marca que dejó ese reloj que claramente parece presuntamente haberse quitado post-mortem tampoco se habla del reloj que luce rss que es el mismo aparentemente puede que sea una réplica no se sabe todo esto no lo dices tampoco hablas de la marca en el cuello de mario en este documental no aparece ni una palabra sobre la marca que rodea todo el cuello y que claramente se ha anudado por la parte delante se menciona muy por encima la marca de la sien claramente la marca de un golpe hecho para dejarle aturdido esto tampoco se dice sólo se insinúa como una paranoia e insinúas lo del papel bajo el pc de mario que encuentra santina pero lo haces en un contexto para que queden como unos paranoicos pero tú no cuentas la reacción que tuvo raquel que contada por santina por la madre esto es la versión de la madre que lo vivió cuando dijo yo no puta yo no puta esa reacción no se cuenta en el documental ni que el papel desapareció como el reloj que también desapareció pero nunca fue entregado a la familia tampoco cuentas que rss le pide a la le pide a la familia 4000 euros por las pertenencias de su propio hijo porque supuesta y presuntamente va a pagar con ello el funeral vale que luego resulta que es pagado desde la cuenta del propio madre mario es decir a mario lo asesinan y encima paga su propio funeral curioso no una persona con dinero y no porque a ver los pobres son la familia de mario no ella es rica y poderosa y empoderada y guapa bueno eso de guapa lo opinará algunas personas porque yo no lo opino porque también leo en su cara y bueno a mí no me lo parece pero eso ya cada uno puede opinar lo de la belleza es muy relativo habrá gente que le parecerá muy guapa lo de coger las expresiones de la familia biondo muy muy oportuno eso de poner ahí con la música esa pam pam el caso cerrado suicidio y poner la cara de pasmo de póker de santina en un momento que la habéis grabado distraída cortar las escenas de una familia a la cual se le ha engañado y ha firmado un contrato pensando que les iban a ayudar a esclarecer el caso y detrás estabas tú pero ahí no has dado la cara la cara la das en el documental donde eres el que presenta el que rige el protagonista y por supuesto antes de que salga el título del documental sale tu nombre en grande ahora sí sale tu nombre pero antes no cuando la familia firma el contrato para la emisión pensando que le van a ayudar a esclarecer hechos ahí no sale tu nombre para nada eso se tienen que enterar después y bueno también muy hábil en insinuar insinuar que la familia está esperando básicamente estás insinuando que la familia está esperando cobrar un seguro de vida que mario se hizo que por eso quieren tacharlo de asesinato eso ha sido una un golpe muy muy trapero muy feo horrible vale es hay que hay que ser muy retorcido y muy mala persona eso es de ser muy mala persona quien haya tenido la idea de meter eso en el documental quien haya sido de que la familia pues pues bueno lucha por la justicia para cobrar un dinero no cuando la madre ha dicho bien claro que venderá hasta su casa y si las últimas pertenencias para esclarecer el caso cosa que han hecho cosa que han hecho siendo pobres lo han dado todo también me ha llamó la atención que bien y que hábil eres en cómo hacer reír al público que te ve en el documental y cómo convertir la compasión que se tiene de forma natural en rechazo muy hábil todo deformado y bueno todo la familia viendo pues está mal verdad todo lo que hacen es fruto de un duelo mal llevado es una familia que entra en delirios no según tu documental bueno me llama la atención no hay nadie oficial entrevistado no salen oscar taruella se enfoca de mala manera como un tarado así lo quieres dejar ver como un flipado no le dejas hablar dos minutos y para que quede como un poquito un eso un tarado no algo así quieres el enfoque muy bien puesto no para dar esa idea luego también te tengo que decir que el documental al 50% está en italiano y ni siquiera os gastáis en un traductor o es que queríais que la gente leyera el subtítulo y no mirar a las expresiones de la familia porque debo de pensar eso porque yo he traducido yo he trabajado de traductora y yo no te habría cobrado más de 200 euros por traducir todo eso creo que es un precio muy barato y habría quedado mucho mejor bueno lo de la muerte dulce tú entras en la escena del crimen así como así y hay un policía que te dice que mario ha tenido una muerte dulce eso lo determina un policía y ya hay que creerlo porque tú dices que por supuesto que tanto tú como rss dais por hecho rotundo que eso claro ha sido un suicidio bueno no claro como luego no cuela pues hay que decir que fue una cosa rara verdad insinuáis constantemente sin decirlo que fue un juego erótico que no tuvo nada mejor que hacer que colgarse ahí todas las incongruencias y que la sangre estaba en la espalda etcétera etcétera tampoco dices que el primer forense que sobre eso se ha basado todo básicamente de ahí que viene todo todo el error posterior que ese forense pues se tuvo que ratificar y decir que se había equivocado porque se equivocó no se le abrió el estómago no se hicieron no se hizo nada no se hizo nada y sobre ese pues luego la segunda autopsia sale mal porque el cuerpo ya estaba demasiado descompuesto verdad en fin un sinfín de manipulaciones para lavar la imagen de una viuda básicamente virginal santa y glorificada en el documental bueno esto esto te puede resultar como he dicho las masas nunca han sentido ser por la verdad ya te he dicho esa frase esto puede resultarte muy bien y de hecho lo he notado ya hoy en en comentarios que he recibido en personas que no saben nada del caso y que ahora por morbo y por bueno con unas palomitas en la mano ven esto y bueno pues ya sentencia en lo que tú quieres dejar ver que los culpables son la familia mario de mario la familia biondo son los culpables o sea se convierte en la víctima en culpable y viceversa esto lo has hecho muy bien pero esto te cuela con una parte la otra parte las moscas cojoneras vale estas sí que sabemos la otra parte que tú has emitido que tú has omitido perdón en este documental y entonces sólo hemos visto claramente confirmado un intento de lavado de imagen vale y de dejar muy mal a la otra parte que es la familia vale es decir una familia que tiene una pérdida y una impotencia y una lucha es tildada de pobrecitos necesitan ayuda psiquiátrica porque claro su comportamiento se explica con con una aclaración de un psicólogo pero porque no ha sacado las escenas del juicio vale porque no hemos sacado esas escenas donde rss dice no acordarse de nada y porque no ha sacado al primo y el programa espía que le metió en el ordenador con control remoto todo esto lo hemos omitido esto la gente no lo sabe habría que ponerlo también hay que ponerlo todo entonces bueno cutre 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 por todos los lados y luego bueno lo que ya me ha flipado del todo el final donde ya dices lo de la cueva bajo el agua con los pececitos y qué rss le coge de la mano y que por ahí nadarán para siempre o algo así no recuerdo vamos el toque final para que la gente eche la lagrimita o como de verdad crees que algunos lo vamos a nos va a tocar esto bueno las personas bueno hay 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 un dicho por ahí que te voy a decir no referente a la al silencio de la viuda porque veo que tampoco aquí no ha dicho nada ya hablas tú por ella e infórmate por favor lo que es un mono volador me interesa que sepas este término hay que guardarse bien del agua silenciosa y un perro silencioso también y de un enemigo silencioso esto es un proverbio judío ahí lo dejo y luego por último te voy a hablar de las moscas cojoneras las moscas las moscas cojoneras son muy molestas y bueno normalmente cogemos un mata moscas y matamos a la mosca cojonera de turno verdad la aplastamos y uff que alivio ya la hemos matado pero el problema está en que aunque matemos una mosca cojonera fija de tú que luego vienen mil más a molestar mil más y claro matar tanta mosca cojonera ya va a ser un poquito más difícil y las moscas cojoneras ya sabemos que son muy pesadas y no dejan de dar por el saco vale bueno lo dicho ahí lo dejo y esto lo dice mar sarto de facebook que es una persona que tiene una muy buena opinión que me ha parecido genial y también lo voy a incluir para leerlo cómo distinguir quién dice la verdad y quién miente en los casos en los que hay posiciones muy encontradas generalmente cuando no nos movemos en el mundo de las ideas sino de los hechos es decir cuando no hablamos de algo opinable como pudiera ser una discusión sobre una idea política sino de un hecho que realmente ha ocurrido como puede ser un asesinato o un caso de abuso o violación y no encontramos con dos partes nos encontramos con dos partes contradictorias entre sí siempre hay alguien que está mintiendo puede ser una parte o las dos pero alguien miente y quien miente suele ser alguien que posee una personalidad psicopática o narcisista esto que os acabo de decir es el abc hoy se ha estrenado en netflix un mini documental que consta de tres partes sobre mario biondo camarada tv y marido de la presentadora raquel sanchez silva que fue encontrado ahorcado en su domicilio hace 10 años en lo que se dictaminó fue un suicidio en el documental aparece la familia de mario padre madre hermano y hermana dando su testimonio sobre el caso y sosteniendo lo que han defendido desde un principio que mario fue asesinado hoy después de emitirse el documental en netflix la madre de mario ha hecho unas declaraciones públicas explicando que ella y su familia han sido engañados por la productora del documental el cual pensaba que iba a hablar sobre lo ocurrido de manera objetiva y mostrando las irregularidades e inconsistencias cometidas en el caso al darse cuenta de que quien realmente estaba detrás de la producción del mismo era ni más ni menos el ex manager y amigo personal de raquel sánchez silva o sea tú guillermito tenemos dos posiciones encontradas la de la presentadora y su manager y la de la familia de mario pero como saber quién está mintiendo si no se conoce el caso para averiguarlo siempre nos tenemos que hacer una serie de preguntas para qué se ha hecho este documental quién lo ha hecho quién sale beneficiado y quién perjudicado quiénes son los testimonios que intervienen que pretende comunicar el documental es neutral o tedencioso sin necesidad de ahondar mucho en el asunto es decir empezar a buscar información sobre el testimonio sobre testimonios sobre el caso etcétera a priori se ve claramente que es totalmente tedencioso y que pretende presenta perdón a la familia del cámara como una familia de histéricos que llevan 10 años persiguiendo a la viuda que no ha tenido ninguna culpa de lo que ocurrió y a la que se supone hacen la vida imposible tratando de arruinársela si nos fijamos en los hechos y no en lo que dicen en el documental del ex manager de raquel y el resto de testimonios tedenciosos los que tienen la vida completamente arruinada son la familia de mario que no consiguen levantar cabeza como consecuencia del dolor provocado por una muerte rodeada de inconsistencias de la investigación y no raquel a la que no paran de lloverle contratos en tv y cuya imagen pública es excelente es decir se ve claramente que las víctimas son ellos y no raquel otra cosa que llama poderosamente la atención es el hecho de que la familia de mario esté participando alegremente en un documental que daña su imagen y la del propio mario es evidente que han sido engañados ya hemos encontrado el mentiroso de personalidad psicopática hay que fijarse siempre en los hechos y no en lo que se dice de esa forma siempre acaba saliendo el mentiroso manipulador y la víctima y el agresor aunque éste sea pasivo de paso os cuento que llevo años siguiendo este caso y sé que los testimonios están mintiendo porque entre otras otras casos el documental ha emitido algunas palabras sacadas por completo de contexto del investigador oscar taruella del cual ha explicado en numerosas ocasiones y con pelos y señales las irregularidades del caso en tv y en varios medios de divulgación y defiende la idea del homicidio esto lo ha escrito esta chica mar excelente texto por otro lado en la razón el periódico de la razón vemos el titular lo que no se vio en el documental sobre mario viondo y dice la serie de netflix no cierra las incógnitas en torno a la muerte del cámara las últimas horas de mario viondo ha resultado ser como las risas enlatadas de un sitcom una indicación que te avisa de cuando tienes que reír o en este caso de cuando tienes que convertir la compasión en rechazo netflix anunció esta serie como un true crime que arrojaría nuevos datos sobre este mediático caso pero en realidad es que en este documental no hay investigación ya que desde el principio se acepta la versión oficial del suceso y hay un desfile de estimo de testimonios que se dedican a suprayar la tesis del suicidio una y otra vez haciendo que las palabras de la familia viondo se deformen y se conviertan en delirios fruto de un duelo mal llevado a través de un montaje malicioso cada vez que se dice algo que contradice a la familia se utilizan imágenes de alguno de los viondos con expresión de haber sido entre comillas cazado se trata de un montaje al que se le ven las costuras y eso hace que inevitablemente volvamos a la génesis del proyecto y nos preguntemos por qué guillermo gómez sancha tu ex manager de raquel sánchez silva quería producir este documental y erguirse como narrador omnisciente del mismo los insultos de santina de las alessandro a raquel sánchez silva son reales pero no es lo mismo que te lo cuenten como los delirios de una madre enajenada y obsesiva a como la reacción de una madre desesperada por la impotencia de no saber qué pasó con su hijo en ningún caso es justificable la actitud de la señora viondo pero centrar tantos minutos de metraje en retratar a un personaje es perpéntico hace que algunos nos preguntemos si hay algo más allá de los márgenes de esta historia y lo hay pero no en este documental no hay rastro de enrique primo de raquel sánchez silva que fue llevado a declarar después de acceder de forma remota al ordenador de mario y borrar casi bueno mil gigabytes fueron 669 concretamente tampoco se menciona el programa espía que había instalado en el ordenador del cámara se echan en falta de las declaraciones de raquel sánchez silva frente a la justicia italiana y sus repetidos no me acuerdo así como el instante en el que dicen no conocer al traficante con el que presuntamente contactó mario para después confirmarse que lo conocía desde 1997 aquí pone 2008 pero se ha confirmado que desde 2000 perdón 1997 se menciona que mario sufría azo aquí ponen azo espermia bueno pero no se apunta que la pareja tenía una cita el 5 de julio para realizar una fecundación en vitrio por lo que mario tenía que permanecer sin eyacular durante los días previos sigue aquí cuando se habla del momento en el que santina subió las fotos del cadáver de su hijo aportados por la policía científica guillermo gómez sánchez afirma que de todo esto a historia es lo más repugnante que ha podido ver pero no comenta que dichas fotos revelaban una marca de ahorca dura completa en el cuello de mario lo que para algunos especialistas descartaba la teoría del semi ahorcamiento con una pasmina claro vamos a muchos vemos a muchos expertos y muy pocos testigos se habla de la vecina que no de sus distintas versiones tuvo varias versiones se han quedado con la que les ha interesado claro del supuesto encargado del club baronet que por cierto era una mujer que por eso se ve claramente que esto es lo que dicen es falso y de nacho leonardi pero en ningún momento dan su versión frente a la cámara también se habla mucho de raquel sánchez silva y mario biondo quienes tampoco hablan la primera porque no quiere y el segundo obviamente porque no puede dicen que quien calla otorga y en esta producción se callan muchas cosas por lo que es inevitable pensar que hay una intención por crear una narrativa determinada y que las risas enlatadas siguen diciéndonos cuando reír 5 Gracias.